Música Que huevada de canal Hola 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 para todos Hola gente con internet Yo soy Simón Y creo que esta huevada de aquí que están viendo Se llama Asimón Pues como pueden ver acá arriba Esta semana hablaré de esto Música Ahora que tenemos su atención Queremos hablar de la palabra de Dios Si ves te dije que con esto si no se iban a escuchar Es broma, es broma Si hablaré de... Así que empecemos Bueno y se supone que la primera vez Que hablas de... Debe ser con tus padres Y me imagino que más o menos debió haber sido así Mamá, mamá ¿Qué pasa mijito? ¿Qué pasa? Dígame ¿Cómo vine al mundo? Mira mijito, resulta que una abeja se enamoró de una flor Y en esa batalla Y luego se enamoraron y se casaron Y ahí naciste Con tu mamá todo chévere Pero digamos que la cosa cambia cuando vas con tu papá 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 Pásame, ¿qué pasa? Dígame, ¿qué pasa? ¿Cómo vine al mundo? Bueno mijo, verás Todo empezó cuando yo estaba borracho Entonces que le coja a tu mamá La ve cuatro, así bien bacán Con tres dedos ¿Estás viendo? Tres dedos ¿Entendiste? También con tu hermano Ñaño Ñaño ¿Cómo vine al mundo? ¿Cómo vine al mundo? Entonces digamos que pasa el tiempo y tú creces Y en lo que creces llegas a una etapa que se llama pubertad En esa edad los hombres conocen a Manuela Y las mujeres conocen a Manuela Y en esa etapa también puede que llegue tu primera vez La que podría ser en Chongo Borracho En la cárcel E incluso hasta bailando Y así Y para los que no lo logran en esa etapa Llega algo conocido como la masturbación En la que te dedicas a ver pornografía Y esas cosas Yo pienso que el momento más incómodo Es cuando tu papá te cacha viendo pornografía Que sería más o menos así Simón, ya está la comida El consejo del profesor Chinuisa Hola, ¿cómo están? Yo soy Don José Yel es mi amigo Se llama Luis Miguel Ábranos la puerta Y no se preocupe que solo queremos charlar con usted Solo queremos un ratito No le cuesta nada Será un momentito Vamos, señito No se hagan la mala Que los testigos de Giovanni Llegamos en manada No sé, hermanada Cantamos en rap A ver si ahorita Si nos quieren escuchar Mi don no se haga loco Que ya lo vimos Ey, bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les saqué por lo menos una sonrisa Dale like Comparte Y suscríbete En la parte de la descripción Les dejo mi Facebook La página oficial Y todas esas cosas Que puedo poner ahí Un saludo para Kevin Jan Está loco Y para Alexander Mejillas De Sexolandia Los dos grandes bloggers del país Acá abajo les dejo sus páginas Y conmigo será hasta la próxima Bye Violeta Te quiero